Hola a todos, continuamos con el curso de tópicos especiales en matemáticas. En este momento damos inicio al capítulo relacionado con la descomposición en valores singulares. Este capítulo estará compuesto por el concepto de descomposición en valores singulares a través del teorema de valores singulares, el análisis de propiedades matriciales a través de la descomposición en valores singulares y la relación que existe entre los valores singulares y la optimización. En términos generales, la descomposición en valores singulares de una matriz es una factorización, como las otras que hemos visto antes, en este caso de tres términos. La descomposición en valores singulares es una generalización al teorema espectral, que aplicaba solamente para matrices cuadradas y simétricas. En este caso, podemos hacer la descomposición en valores singulares para cualquier matriz rectangular de m por n. Por otra parte, la descomposición en valores singulares permite describir completamente el mapeo lineal asociado a una matriz a por medio de el producto vector matriz y igual a a por x. En primera instancia, el vector x sufre una transformación ortogonal, que bien puede ser una rotación o una reflexión, como lo tenemos aquí. Entonces, un escalamiento no negativo se efectúa sobre las entradas del vector de entrada y posiblemente se adicionan o eliminan dimensiones de este vector con el objetivo de ajustar la dimensión del espacio de salida. Por último, se ejecuta otra transformación ortogonal al espacio de salida, obteniendo que si el mapeo era y igual a a por x, a través de la descomposición en valores singulares tendremos que este mapeo es y por u por sigma tilde por b transpuesta por x. Ya en términos matemáticos, cualquier matriz de m por n puede ser factorizada como el producto u sigma tilde por b transpuesta, donde b es una matriz real de n por n, u es una matriz real de m por m y ortogonales. De la misma manera, la matriz sigma tilde va a tener en su posición 1-1 un bloque matricial que corresponde a una diagonal definida positiva con los valores singulares de la matriz A. Y el resto de esta matriz son ceros de dimensiones apropiadas. Una vez obtenida la descomposición en valores singulares de una matriz, una vez obtenida la desrepresentación en valores singulares de una matriz, es posible acceder directamente a una gran cantidad de información de esta matriz. Por ejemplo, desde la descomposición en valores singulares, se puede obtener directamente el rank de la matriz A, la norma espectral y el número de condición. Se pueden resolver sistemas de ecuaciones que consideren A como la matriz de coeficientes. Se pueden resolver soluciones de mínimos cuadrados. Y finalmente, la descomposición en valores singulares es fundamental en algunos problemas de optimización lineal, no lineal, convexa o no, y es una herramienta fundamental para la compresión de datos y adicionalmente es utilizada en estadística a través del famoso análisis de componentes principales. El resultado fundamental relacionado con la descomposición en valores singulares es el siguiente. Asumamos que contamos con una matriz A de M por N y que esta puede ser factorizada de la forma U sigma tilde por B transpuesta, donde B es una matriz cuadrada de N por N y U es una matriz cuadrada de M por N, ambas ortogonales, de tal manera que U transpuesto por U es la identidad de tamaño M y B transpuesto por B es la identidad de tamaño N. Sigma, como ya lo habíamos mencionado antes, es un bloque matricial de M por N que tiene en sus primeras entradas a lo largo de la diagonal sigma 1 hasta sigma R los valores singulares de la matriz A. La demostración de este teorema la dejamos para ser consultada por los estudiantes. Pasamos entonces a las propiedades matriciales que pueden ser obtenidas vía el análisis de valores singulares. En primera instancia tenemos el rank de la matriz A. En este caso lo denominamos R. Es la cardinalidad de los valores singulares no nulas. Es decir, el número de entradas no nulas de la diagonal de sigma tilde. Los demás elementos a lo largo de la diagonal de sigma tilde pueden ser muy pequeños, pero no exactamente cero. En particular debido a errores numéricos cuando se calcula la descomposición. En este escenario, la descomposición en valores singulares permite definir un rank numérico más aproximado definido como el K más alto de tal manera que sigma K es mayor a y sigma 1 para una tolerancia dada sigma mayor o igual que cero. Puesto que el rank de A por el teorema fundamental del álgebra lineal la dimensión del espacio nulo de A es n-r una base ortonormal generadora de el espacio nulo de A está dada por las últimas n-r columnas de B en la descomposición en valores singulares. Es decir, el espacio nulo de A es equivalente al rango de BNR en donde BNR está definido como las últimas n-r columnas de B. De la misma manera, una base ortonormal generando el rango de A está dada por las primeras r columnas de U es decir, el rango de A es igual al rango de UR donde UR son las primeras r columnas de la matriz U de la descomposición en valores singulares. A manera de ejemplo, consideremos una matriz rectangular de 4 por 5. La descomposición de valores singulares de esta matriz se puede calcular fácilmente utilizando algún software de cálculo numérico como MATLAB en donde la descomposición en valores singulares retorna a las matrices U, S tilde y B. Tenemos como resultado el conjunto de matrices U, B transpuesto y SIGMA tilde o S tilde según el código. Notando que SIGMA tilde, lógicamente, tiene un bloque de 3x3 con elementos no nulos en la diagonal es decir, estos que están aquí, de los cuales en orden descendente tenemos los valores singulares de la matriz A que serían SIGMA 1, SIGMA 2 y SIGMA 3. En adición, de acuerdo con los razonamientos que acabamos de hacer, el RANK de A el cual es el número de elementos no nulos de SIGMA tilde es lógicamente 3. También puede verificarse fácilmente haciendo los productos de B transpuesto por B, que es la identidad de orden 5 y U por U transpuesto, que es la identidad de orden 4. Ahora, una base ortonormal para el rango de A está dada por las primeras 3 columnas de U es decir, esta que está aquí, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, 0, 0. De la misma manera, habíamos dicho que una base ortonormal para el espacio nulo de la matriz A está dada por las últimas N-R columnas de B en este caso, serían las dos últimas columnas de esta matriz es decir, 0, 0, 0, 1, 0 y menos raíz de 8, 3 ceros y raíz de 2. Puede apreciarse entonces fácilmente que a través de la descomposición en valores singulares estamos obteniendo varias propiedades de forma sencilla de la matriz. Otra propiedad que se puede extraer de las matrices de la descomposición en valores singulares está asociada con sus normas. Recordemos que la norma de Frovinius de una matriz cuadrada está definida como la traza de A por A transpuesto que a su vez sería la sumatoria de 1 hasta N de los autovalores de la matriz A por A transpuesto y esto es equivalente a la sumatoria de 1 hasta N de los valores singulares al cuadrado. Entonces, de acuerdo con esto, la norma al cuadrado de Frovinius no es más que la suma de los cuadrados de los valores singulares de una matriz. Asimismo, podemos relacionar la descomposición en valores singulares con la norma espectral de una matriz. Recordemos la ecuación 2 del ejemplo 3.5 en el capítulo 4 relacionado con matrices simétricas en donde habíamos dicho que la norma espectral de una matriz no es más que la raíz cuadrada del máximo autovalor de A transpuesto por A en donde la norma 2 al cuadrado, es decir, la norma espectral de una matriz no es más que el primer valor singular de dicha matriz. Otra propiedad que se puede obtener para las matrices por medio de los valores singulares son los números de condición. El número de condición de una matriz invertible está definido como la relación entre el máximo y mínimo valor singular de una matriz. es decir, sigma, el máximo valor singular, sobre el enésimo, es decir, el valor singular más pequeño que es equivalente a la norma 2 por la norma 2 de la matriz a la menos 1. Este número, el número de condición, proporciona una medida cuantitativa de cuán cerca se encuentra la matriz A de ser singular. Es decir, de perder su capacidad de ser invertible. Entre más grande sea el número de condición kappa, más cercana es la matriz a ser singular. En adición, el número de condición también proporciona una medida de la sensitividad de la solución de un sistema de ecuaciones para cambiar con los coeficientes de la ecuación. Una propiedad muy importante a la hora de resolver sistemas. Otro resultado que se puede extraer directamente de la descomposición de valores singulares es la pseudoinversa de una matriz. Recordarán de un capítulo anterior en donde introdujimos las pseudoinversas. En este caso, tenemos la pseudoinversa más conocida, que es la pseudoinversa de Moore Penrose, que es una pseudoinversa generalizada. En donde definimos que la pseudoinversa generalizada de Moore Penrose es equivalente a B por sigma tilde cruz por U transpuesto. En donde sigma tilde cruz es la inversa de sigma tilde y el resto son ceros. La inversa de sigma tilde, lógicamente, como sigma es una matriz diagonal, pues lo que tendremos es en su diagonal las inversas de cada uno de los valores singulares. Debido a bloques nulos, podemos escribir la ecuación 4 como una forma compacta en donde tenemos que la pseudoinversa de Moore Penrose está dada por V sub R, sigma a la menos 1, U sub R transpuesto. Este resultado es fundamental porque las pseudoinversas de Moore Penrose aparecen continuamente cuando se resuelven problemas de sistemas de ecuaciones y, sobre todo, problemas de mínimos cuadrados.